Así eran los pollitos de engorde cuando los metí en el gallinero Estas imágenes las grabé hace dos meses cuando enseñé el gallinero viejo Si no has visto el vídeo te lo dejo aquí arriba en las etiquetas Míralos, son una ternura los pobrecitos Tan pequeños, mira ese de la esquina bebiendo agua Pues ya han pasado dos meses de estas imágenes Y aunque no lo parezca, para ellos ha sido mucho tiempo ¿Te gustaría ver cómo están ahora? Pues mira, mira Bienvenidos a un nuevo vídeo de lo que viene siendo el gallinero Y mirad lo grandes que están los pollos Ahora justamente se han metido ahí dentro A ver si salen Pero mirad lo que han crecido en solo dos meses Es que ni siquiera aparecen los mismos Yo me he quedado sorprendido porque como estoy acostumbrado a verlos cada día Me ha dado la sensación de estar viéndolos siempre igual O sea, no me ha dado la sensación de estar viéndolos crecer Solo al compararlos con el vídeo que grabé hace dos meses Me he dado cuenta de que se han hecho enormes Míralos Cada día los saco y los dejo por aquí sueltos por la terraza Para que estiren las patas Y ahora voy a sacar al perro también Que lo tengo encerrado Con el buen día que hace nos vamos a quedar todos aquí fuera Esto no molestan los pios pios Ahí están los pollos que se llevan súper bien con el perro Yo puedo dejar al perro solo con los pollos Que no hay ningún problema Ni los ataca, ni los mata, ni los molesta Y los pollos tampoco no le tienen miedo al perro Ya están acostumbrados a él A mí me encanta verlos por aquí fuera Por la terraza La verdad es que me da mucha alegría tenerlos sueltos Y también le dan vida a una casa Hay mucha diferencia entre no tener gallinas y tenerlas El sonido ambiente que le dan a la casa y a una zona rural es increíble Al principio puede parecer que son muy ruidosas Pero la verdad es que el ruido o el sonido que hacen más bien A mí me parece relajante Me conecta con la naturaleza y con la vida del campo Yo me he pasado mucho tiempo sin tener pollos ni gallinas Y la verdad es que desde que lo vuelvo a tener me siento mucho más feliz Se hace estar más ocupado En los ratos libres estoy ahí con la gallina Le estoy arreglando el gallinero Le estoy limpiando el gallinero Le estoy dando de comer, cambiándole el agua Y me encanta observarlas Aquí tienen todo este espacio para correr Lo malo es que no tienen nada para picar Y se van a comerse las plantas de las macetas Los rosales y todo eso Y mirad, aquí abajo tengo las gallinas Tengo el gallo Las gallinas que se suelen esconder por ahí Ellas están aquí abajo porque intento evitar que suban arriba Aunque no lo consigo Muchas veces suben las gallinas arriba ¿Ves? Les encanta meterse debajo de ese matorral cuando hace sol Ellas buscan ahí la sombra Y el gallo siempre vigilando Ahí tengo al gallinglero como puede ver Y eso, como digo, a veces las gallinas se van para arriba Y se juntan con estos pollos de aquí Pero bueno Estas de aquí son las mentas que el otro día arreglé en otro vídeo Y bueno, mirad los pollos Cómo están Que ya casi son gallos y gallinas Ya casi no se les puede llamar pollos Todavía no ponen huevos, ¿eh? Por eso Pero la verdad es que al paso que van No tardarán mucho Estos de aquí los tengo para consumo de carne Y no tardaré mucho en ir pasándolos por el cuchillo Por mucha pena que me dé Porque la verdad es que va a ser un momento Que voy a intentar alargar al máximo Y mirad Les encanta hacer esto Les gusta irse a un sitio donde hay tierra Y se ponen todos juntos Se apelotonan ahí Y se empiezan a tirar tierra uno encima de otro Les encanta, ¿eh? Esto lo hacen siempre al sol Y se pueden tirar ahí un buen rato, ¿eh? Haciendo esto Mira, ¿ves? Se echan, ¿has visto? Se echan uno encima del otro Y ala Y a tirarse tierra encima ¿Ves? No me dejan que los toque No están acostumbrados Bueno Pues esto ha sido todo Espero que te haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente